Bueno, aquí está Carmen Martínez que hoy se divirtió con la visita del Andrés Manuel López Obrador a León. Digo que te divertiste porque cómo ha cambiado el panorama, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando venía y que qué flojera ir a cubrir el peje un sábado, un domingo? Sí, totalmente. En esa larga precampaña que hizo de tres años, hoy llega con la expectativa de que es el líder en las encuestas, de que se anda llevando panistas, periodistas por todos lados. Confiadísimo además. A ver, platícanos cómo viste las cosas. Pues bueno, hay muchas cosas que platicar de esta cuestión ahorita de Morena. Hay algunas cuestiones importantes, por ejemplo, la discusión entre las candidaturas de si Ricardo Sheffield se va, si Antares se queda. Eso fue lo que estuvo alrededor de la visita. Eso fue alrededor de la visita, exactamente. O sea, digamos la grilla local. La grilla local. Pero, por ejemplo, hablando particularmente de la visita, pues sí hay una diferencia marcadísima de visitas previas de López Obrador. No sé, hace tres años, por ejemplo, cuando es más, ni siquiera los reporteros íbamos a cubrir a Morena. A veces era así como, ah, bueno, pues sí, pero... Otra vez el peje. Sí, pero sale, no sé, hay otra cosa del PAN, otra cosa del PRI, otra cosa de otros partidos. Entonces, Morena lo íbamos como rezagando, ¿no? Porque había poca información, porque el partido era, pues, apenas muy incipiente. Aquí en estado de Guanajuato. Porque, es más, pues, ni siquiera tenían el registro. Bueno, estaban todavía consiguiendo el registro, pero alcanzaron a conseguir muy a tiempo como para entrar a la elección. Y ahora, pues, hay una efervescencia total de Morena. Se ve otra estructura, gente que va incluso a recibir a Andrés Manuel López Obrador. Gente que se presenta ahí en el salón donde hoy tuvo la reunión. ¿Dónde fue la reunión? Tuvo una reunión en un salón que se llama Río, que está en Boulevard Baltierra, esquina con Boulevard Hidalgo. Ahí se reunió a las 11 de la mañana, aunque llegó como 11.40, llegó tarde. Ahí por el Red Mosquito, por ahí. Sí, por ahí por el Red Mosquito. Llegó con las... Llegó para ubicar. Sí, pero, de hecho, eso fue el punto, ¿no? Que todo el mundo, ¿cuál es ese? No, pues, el del Red Mosquito en contra de esquina. Ah, ok, ya, ¿no? Entonces, bueno, ahí se reunió con estructuras que están en la propuesta de la defensa del voto, con algunos militantes de Morena. Que hay que platicar también que hubo cuestiones ahí importantes, ¿no? Hubo algunos militantes que lo estuvieron esperando. ¿Tenemos imagen de López Obrador en León? No. No, no tenemos. Ay, sí, no, no. Yo no alcancé a pasar. Pero, este, mencionó que, bueno, había varios militantes que estuvieron esperándolo a las afueras del salón y que no les fue permitida la entrada. Entonces, ahí se hizo un poco de... ¿Por qué no les fue permitida la entrada? Porque la entrada era bajo control, entonces, algunos reclamaban... Porque era estructura electoral. ¿Eso estuvo a cargo de Tomás Pliego? Tomás Pliego estuvo ahí. No sé exactamente quién haya sido el responsable de ver quiénes estaban en la lista de invitados y quiénes no. Pero eso hubo gente que se quedó fuera. Bueno, déjame pasarles algo de imagen de lo que se está manejando ya en algunos chats. Alejandro, por ahí va algo de imagen, ¿no? Sí, perfecto. Y, pues, hubo esta cuestión también en el nivel local de un grupo pequeñísimo de manifestantes, eran como cinco o seis personas, quienes le pedían a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó, que por favor no tomara en cuenta a Ricardo Sheffield Padilla como el candidato... ¿Se organizó Chachis? Pues seguramente sí. A mí me parece que sí lo organizó Chachis. Porque además era, no tomes en cuenta a Ricardo, sí toma en cuenta a Chachis. No sea muy marcada esta tendencia, ¿no? Fueron cinco personas nada más. La realidad no fue tan importante. Pero, pues, sí había mucha gente esperándolo. Hubo bastante concurrencia ahí en el salón, al evento privado. Gente que se quedó fuera, gente que fue un poco triste porque nada más lo alcanzó a ver de lejos. Y, bueno, liderazgos importantes que estuvieron ahí. Leonel Godoy, que es el delegado especial de Moreno en Guanajuato. Ricardo Monreal, que es el jefe de la defensa del voto también aquí en Guanajuato. La circunscripción. Sí, la circunscripción, pero bueno, también aquí en Guanajuato. Ernesto Prieto, que llegó tarde, el dirigente estatal. Llegó incluso después de Andrés Manuel López Obrador. Antares Vázquez, que llegó junto a Alita. Y llegó acompañada de Leonel Godoy. Miguel Ángel Chico, que también ingresó a esta reunión. Pues creo que fueron los liderazgos más sobresalientes. ¿El mensaje de López Obrador ahí? No, lo sabemos. La reunión está siendo privada. Fue a la reunión a Puerta Cerrada. La prensa no está escuchando a López Obrador. No, no. ¿Y atendió medios de entrevista? Sí, sí atendió una entrevista de veintitantos minutos, bastante larga. Donde habló solamente de las dimes y diretes que se están empezando a dar entre los precandidatos y ahorita a la alcaldía. O sea, lo metieron a política local. No habló de temas nacionales, porque también trae su pool de prensa nacional. No, al contrario. Habló de temas nacionales y muy al final apenas nos concedió dos minutos para hablar de temas locales. O sea, de los veintidós minutos de entrevista, dos minutos de entrevista al final fueron para un tema local. Están hablando para los medios nacionales. Sí, están hablando. Se separan, ¿no? No va a responder a los ataques de Mido, a los ataques de Ricardo Anaya, que está confiado, que está contento. Se ve bastante suelto. O sea, incluso diciendo, vamos a empezar. Sobre la visita de su esposa ayer. No habló, no habló nada. Tampoco de la reunión. No, al respecto no habló nada de la reunión. Lo único que le preguntamos de manera particular es esta cuestión que tenemos en la agenda y que nos está ahí marcando también pauta, que son las posibles candidaturas de Ricardo Sheffield Padilla a la alcaldía de León, quitándole lugar a Chachis, que ya se da como por candidato. Aunque, bueno, hay otra cuestión. Que a su vez había desplazado a Gabriel Pérez Corona. Exactamente, que a su vez desplazó a Gabriel Pérez Corona. Y la cuestión de la disputa. ¿Tienen ya la imagen? Sí, para ver algunas cosas. Sí, la disputa entre Antares y Miguel Ángel Chico, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador dijo, esta no es una cuestión que usted me alcanza y tienen a Ricardo, él va a ser el que va a tener que determinar esta cuestión. Pero hay que recordar que en Morena tenemos una encuesta, o sea, la forma para definir las candidaturas son encuestas en las que se tienen que medir a los mejores perfiles y yo quiero a los mejores perfiles. Dijo, Antares ya había sido nuestra candidata desde antes, o sea, Antares ya había sido nombrada. Y si ella quisiera, no sé si quisieran poner en este escenario una medición contra Miguel Ángel Chico Herrera, entonces ella tendría que voluntariamente decir que sí acepta medirse en una encuesta y, bueno, entonces quien tenga el mejor resultado en la encuesta tendría que ser el candidato. Sobre Ricardo Sheffield, lo único que dijo es que él no, o sea, no han mantenido una reunión directa con Ricardo Sheffield Padilla y que está el mismo punto, ¿no? Que si quisieran una candidatura entonces tendría que ir a medirse de cargo. ¿Situaciones como la violencia en Guanajuato, el gobierno de Márquez, nada de esto? No, nada de esto. Fue muy breve la explicación que dio a nivel local. Dos minutos apenas se enrolló en el tema nacional. ¿No tienen previsto reuniones con otro tipo de actores que no sean la estructura de Morena, la ciencia de Morena? Solamente hoy con empresarios, tuve una comida, una reunión en Casa de Piedra. ¿En este momento? En este momento que todavía no ha terminado y es todo, no hay ninguna otra... No sabemos qué tipo de empresarios están acudiendo con López Obrador. Sí, solamente su aporte cerrada por el periodo de intercampaña que no pueden hablarse de propuestas, han estado cuidando mucho esta cuestión. Creo que hay algunos periodistas que se logran colarse a la comida de hace rato, pero son contados. Muy bien. Sí, bueno, pues dejan pasar algunos. Correcto. ¿Sería lo más relevante? Pues sí, lo más relevante y esperar ahora la definición de Ricardo Sheffield Padilla. Bueno, que es lo que trae inquieto aquí a la gente localmente. Muchas gracias, Carmen. A ti. Hasta aquí la revista de la UNA.